¿Qué hace mi gato? No, pero no te puedes sentar. Vete aquí con mi compañía. Que para eso tienes tu mesa aquí. Si no... No, no quiero enviar. Ay, no he cambiado el SBA 18, no 17, bueno, da igual. ¿Puedo cambiarlo aquí? Está bien, no. Tira para allá tu cama. ¡Hombre! Vale. Entonces. Vaya tu camilla. Pero no te enfades. Bueno, aparte de eso, exactamente igual que enfadarte. Pero vamos. ¡Ea! Estoy enfadado. Entonces. ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que puedo poner esto, no hay nada que no se pueda ver. Y puedo poner musiquilla. Vale. Entonces. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, aparte no puede ser. Es que se va. Se va a la habitación más lejana y maulla como si lo estuviesen matando. Oye, no es verdad. Vente aquí conmigo. Pero. Pero esto no funciona de esa manera. Vale. Entonces. Hoy vamos a ver estas cositas, ¿no? Los separadores de año, el cierre con el dibujo, los bloques de los post. Voy a, creo que voy a intentar hacer los separadores de año que es lo más rollo. Porque pintarlo no es ningún problema. Pero. Pero hacerlo sí. Sí. Esto tan bonito es mi supercolapsable. Que funciona como un tiraquen. Y estoy muy contento. Y además se puede. Se puede anidar. Que solo necesitaba. Y la otra vez lo hice mal. No tengo muy claro por qué. Pero ahora lo estoy haciendo bien. Entonces. Esto vamos a. Vamos a arrancar. Hacer con Kodi. En FM Star. Un día voy a dejar de utilizar Kodi. Lo juro. Y aquí tenemos. Lo bajo de los 80-80. Y aquí tenemos lo último que habíamos hecho. Una de las cosas que me gustaría hacer hoy. Es hacer las separaciones por. Por año. No tengo ni idea. De cómo hacerlo. Pero voy a quitar todo lo que no haga falta. Y voy a poner esto un poquito más grande. A ver. Segunda. Vale. No. No. Aquí. Vale. Yo tengo aquí. La colección. Entonces. Tengo un filtro. Para que me lo ponga al revés. Lo que no sé si puedo hacerle más filtro. O sea. No sé si puedo enganchar. Enganchar filtro. A ver. Eso que dice. Esto es un yux. No sé. No sé. No sé. No sé cómo buscarlo. No sé si puedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí filtro, solo tengo el del hashtag y este. ¿Esto dónde lo estoy usando? Aquí. Vale, pero esto lo uso para poner una clase. Y eso no lo quiero. Yo lo que quiero es meter otro filtro. O sea, entiendo... Lo voy a poner aquí a ver qué tal queda. O sea, que si yo tengo... Yo tengo un array. Voy a poner una lista. Y tengo uno, dos, tres y cuatro y cinco. Sí. Yo puedo hacer un for exactamente igual para que me pinte esto. Y esto va a ser ítem. Si yo aquí le doy a que me pinte ítem, me tendría que poner 654321. Voy a ponerlo aquí. Exactamente, porque el reverse funciona así. Ahora, en vez de esto, lo que voy a poner es... Entonces me lo tiene que pintar al revés. Vale, pero ahora yo quiero que sea en mayúsculas. A ver. Es que no sé si yo filtro así. Me lo estoy inventando. A ver. Parece que no puedo poner dos filtros. Tampoco es que esto parezca a funcionar, ¿no? Vale, es que estoy poniendo unas cosas que no funcionan. No tengo... No tengo muy claro por qué se no están funcionando. Como... Y esto sí que va a funcionar, vale. Porque necesito... Pues necesito probar... Quiero probar otro filtro. Por ejemplo... Vamos a poner el replace. Vamos a poner el replace. Por A. Vale, o sea, que sí que puedo poner... Sí que puedo poner varias cosas... Sí que puedo poner varios filtros a la vez. Lo único que pasa es que tienen que ser del mismo tipo. Entonces. Yo me podría hacer un filtro. Claro. El filtro de... O sea, yo me podría hacer un filtro que pase por... Que sea por año. ¿Y cómo le paso un parámetro a esto? Claro. Entonces esto es... Colección... Y aquí le vamos a poner año. Entonces, entendemos que esto va a ser un... Esto va a ser un listado... Un poco de este tipo. Entonces lo que vamos a decir es... ¿Vas a llamarlo Colección? Mejor. Así que no nos cobran... No nos cobran por... No nos cobran por palabra. Y lo que queremos es... Cada... Cada... Esto es un post. Y lo que queremos es... Todos los posts... Que punto... No sé cómo tiene la fecha ¿Cómo tiene la fecha la criatura esta? A ver, publish it, post Está aquí Post.date Pero eso es Cuando le paso un post Entonces esto es .data.date .include No, porque el date Es Porque el date es una fecha Primero voy a ver si esto funciona Y voy a hacer aquí un console.log De year y post .date .data.date Aquí no hace nada, pero esto Si hubiese justicia en el mundo Yo debería poder hacer algo así Hoy no, hoy no, hoy no, o sea, mañana no va a ser mi día, pero hoy ya me está pasando factura 2021 Y esto luego le quiero dar la vuelta Entonces yo le doy aquí a guardar Y... Pues no está definido O sea, por lo que tú Porque tú me lo digas No está definido Correctamente Pues no está definido Entonces lo que vamos a decir es Colección de cero .data.date Solo quiero uno Pues no está definido Pero ya no lo estoy usando ¿Por dónde está definido? ¿Dónde? A ver, ¿qué tengo aquí? Ay, que he utilizado, he dividido por dos... Bueno, se me da cuenta. ¿Vale? Se lo estoy aplicando a quien no es. Esto... Bueno, lo podría hacer ahí, si es solo para probar. Vale, y aquí tenemos los dates. Entonces, yo creo que esto va a ser más fácil. Lo que vamos a hacer es que esto, vamos a poner un punto filter, ahora sí que tenemos un post, porque ahora podemos tener lo que nos dé la gana. Y aquí lo que vamos a decir es const. Date... Pero vamos a escribir las cosas bien, porque si empezamos a escribir las cosas mal, además que no hay prisa ninguna... No hace falta hacerlo, no hace falta hacerlo, hacer nuestro post, un punto, tal... Sacamos el date, ahora decimos, con... Post year, es igual a date, que debería ser un objeto date... Y ahora le vas a decir console.log. De manera que me lo va a pintar todo. Pero aquí me va a poner... Y ahora le vas a decir... Aquí hay algo que estoy haciendo mal. Y no sé lo que... Esto no es un punto de... Me refiero, ¿qué me está pintando ahí esta criatura? A ver. No vaya a seleccionarse. Vale. No sé lo que me estaba pintando antes. Pero aquí tengo todos los de él. Entonces, ya le podría ponerle aquí un... Un good year. Vale. Esto no le debe haber... Aquí hay algo que no le debe haber... Cuando algo no le cuadra... Yo creo que... Yo creo que pasa. Ay, no. Que a lo mejor... Que a lo mejor... A lo mejor cuando hago cambio aquí tengo que volver a arrancarlo. Bueno. Vale. Entonces... O sea, le voy a cambiar lo de CSS porque me está poniendo un poco... Esto está en... 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 En footer CSS, la línea 3. Bueno, vamos a ir a footer CSS, ¿dónde estás? A footer CSS, en la línea 13, aquí. Pues ahí entiendo... Que esto debería... Que esto debería funcionar. Y ya no debería salir el error. Vale. Pues vamos a volver a... Vamos a volver a filtrado. Ahora yo quiero... Que... Vale. Y aquí el GR se lo puedo pasar con modo 2021 así a... A Troche. Porque yo lo que quiero es que aquí... Exactamente me pinte esto. Y entonces lo que voy a decir es... Me vas a devolver... Return... Eh... Y al ser igual, igual, igual... A esto. Esto ya no lo necesito. Y entonces... Aquí me deberían salir... Solo lo de 2021. Algo no... Algo no ha ido bien. Sí. Que no tengo que parar y no tengo que borrar. Que volver. Vale. Que no había recargado. Vale. Estos son los de 2021. Vale. Entonces ya... Ya sé... Esto ya no lo necesito. Ahora. ¿Cómo hacemos para no estar repitiendo esto todo el rato? Pues no debería ser tan difícil. Bueno, no. Porque aquí tengo que hacer lo de 2023. Lo de 2023. Vale. Primero... Claro. Es que yo necesito... Diferentes bloques para... Me refiero... Esto... El bloque de 2023 sí que tiene que ir a... A... Al amor. El bloque de 2023 tiene que ir al amor. El que... El que... El que... Esto no tiene... Claro que hay una sección ahí arriba. Bueno, pues vamos a hacer otra sección. Lo que pasa es que esta segunda sección es la que a lo mejor sí que voy a repetir. Y... Esta segunda sección ya no van a ser los últimos. Estos van a ser... Los de 2000... El año que sea. Entonces, aquí me voy a hacer un... No sé si esto... No sé si esto es trampizuela o cómo, ¿no? Pero me voy a hacer un... Vamos a切ar... No. Esto lo vamos a poner en settings y aquí me voy a hacer un interior. Vamos a hacer un post-year que va a ser un array y esto va a ser 2022 y 2021. Bueno, lo guay sería que esto saliese automáticamente, porque no quiero estar cada año, pero lo ideal sería que yo recorra todas las criaturas, de todas las criaturas saque los años que hay. Con los años que hay, el primero lo uso para el primer bloque y el resto lo uso para el otro, pero eso a lo mejor lo podemos hacer después. El otro día hablaba con Perujo sobre cuando estás trabajando, lo de trabajar un poco en sucio y luego ya lo vas mejorando. Bueno, pues digamos que esto es sucio y entonces aquí lo que vamos a hacer es un for, como una casa de gran. Y esto va a ser gear. Y esto va a ser setting.post. Y esto va a ser gear en Andaluz. Entonces. Todo este section va ahí adentro. Lo vamos a inventar para que nos parezca que nos hemos criado en el universo de Mad Max. Y ahora lo que vamos a hacer es escribir aquí el año. Y vamos a decir, chato. Tú eres el año. Y aquí le vamos a pasar el año. Aquí ya no necesitamos el H1, necesitamos solo el H2. Y aquí le vamos a poner el gear. Y si esto ha salido bien. Me ponen los separadores de año. Pues ni tan mal. Ni tan mal. Chatiki. Pensaba que iba a costar más. Está un poco feote, ¿no? Pero no está. Aparte de que pueda estar mejor o peor, una de las cosas importantes es que funcione. Si funciona, pues ya tenemos mundo abierto. Que no funciona, pues ya tenemos un problema. Y si no funciona, pues no lo puedes refactorizar de la misma manera. Si funciona, pues luego lo pone Bonico. Pero si funciona tienes que hacer que funcione y luego ponerlo Bonico. Entonces, vamos a ir con esto. Vale. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Por eso le pusimos estas clases para poder reutilizarlas. Esto. Obviamente no lo necesito porque esta además es una chuletilla que me había puesto para que saliese. Y de hecho, lo que voy a hacer, que no lo sabe nadie. Bueno, esto lo voy a dejar porque la chuleta me interesa. Lo que voy a hacer, que no lo sabe nadie. Es que la cabecera, que le voy a poner aquí local. Para saber que estoy en local. Me voy a ir a la cabecerilla. Bueno, a lo mejor podría hacer un... Podría... Podría hacer un copy, eh. Que no... No pasa nada si... No sé cómo poner esto. Como ese. Lo que vamos a hacer es... En la cabecera. ¿Dónde está la cabecera? En templates. En layout. No. En secciones de página tengo la cabecera. En la cabecera lo que vamos a hacer es aquí. Sin que nadie lo sepa. Le vamos a decir... Que pongan... Local. Local. Si... Settings. Me lo invento. No me lo quiero inventar. Si settings. Mode. Es igual a D. Y ya está. es igual a D. Vale. Si yo ahora... Si yo ahora... ese aquí para el rollo este y digo npm run build pro me debería generar una versión correcto y cuando me vaya al índex al índex de dist no debería poner local en la cabecera eso es el title donde está el header y no pone local perfecto bien hecho buen trabajo npm start a lo mejor aquí no sólo podría el guardado tampoco pasa nada si no lo guardo entonces vamos a hacer un vale que hemos cambiado en el índex le hemos quitado el el roya que en este vale entonces como lo que hemos hecho es lo que hemos hecho es eeeeh y y Pues como está hecho lo vamos a poner aquí. Vale, y está ahí. Vale, ahora vamos a poner los estilos de la fuente y los separadores y luego ya ponemos las cosas en condiciones. Entonces vamos a abrir, vamos a abrir Penpot y vamos a ver cómo tenemos las cosas, cómo las ponemos. Entonces esto lo queremos en una ventana nueva y aquí queremos este. Vale, aquí se va a romper muchas cosas pero ahora mismo nos da igual. Vamos a ver estos componentes. Vamos a hacer las fuentes de estos componentes. O sea, los tamaños de fuente para colocárselo en condición. Eso no debería ser muy difícil. Es decir, si nos vamos aquí. Tenemos estos tres. Sí, solo son esos tres. Vale, este es el HD. Este es el TITLE normal. Este es el TITLE. Este es el TITLE. ¡Ah! Porque el principal solo tiene ese. Este es el pequeño. Este es el... Y el MDX y el... ¡Ah! ¿Por qué? Vale. Todos tienen el TITLE en móvil y en tablet. Pero en escritorio este tiene uno más grande y este tiene uno más pequeño. Entonces al final tenemos que hacer los tres igualmente. Vale. Entonces vamos a hacer estas tres... Estas tres... Estas tres criaturas. No sé si puedo seleccionarlo todo. Y hacer un F. Y me hace un foco de esas tres. Estas son las criaturicas que vamos a hacer. Me voy a traer esto. Perdón. Aquí. Y lo vamos a poner un poco más chiquitico aquí abajo. Y... Esto ya no lo necesito. Y esto lo vamos a hacer en donde lo mixe. Donde... No, es que hoy me está costando un poquillo y me pierdo. No sé lo que estaba haciendo. Vamos a hacer los tres P.O.S. en donde lo mixe. Y lo mixe están... Aquí. Entonces... Aquí está el footer. Pues vamos a hacer el grid title. Entonces le vamos a poner pues igual. Y... If, donar tight. Es igual, igual. A... A... ¿Ariptitlen? Pues me vas a hacer. Claro. Lo que pasa es que aquí. Aquí esto funciona un poco Un poco regular Este va aparte Me refiero a este es el funcionamiento normal De Grid Title, lo que pasa es que En escritorio El HD, o sea, el principal O el destacado Tiene este, entonces Aquí tenemos que hacernos Tenemos que hacernos dos criaturas Sin que sirva de precedente Esto va así Este tiene una configuración Y luego MQ Tablete horizontal Contar tablet vertical Tiene otra Y este solo lo vamos a asignar En tablet En O sea, le podríamos poner una media query Pero yo creo que esto va a ir Este lo vamos a llamar solo dentro de una media query Entonces no nos O sea, esto va a ser como Esto va a ser como un modificador Entonces Vamos a copiar estos Porque me apetece Cero escribir Y le vamos a decir Vale Son 18 Son 27 Vale Estos son 27 A tope Y esto es 600 Que es Semibolt Como todos los demás Son semibolt Pues no No tengo que hacer nada más Pero en En el eje Son 24 Por 36 Entonces S y S son 24 Y este son 36 Ahora Aquí esta criatura Sí que Sé que Bueno Como este es un caso especial Y va a heredar No necesito tampoco ponerse Semibolt Ya lo Ya lo Quiero Y este estamos diciendo Que son 32 y 46 Vale Vale Y ya tenemos Esta fuente Para Para explicarla A donde A donde creamos ¿Por qué hacerlo así Y no Y no con utility Clases de esas? Pues porque La vida es muy dura Estaba utilizando Cosas como el Tailwind Y no sé qué Eso es un horror Eso es lo típico Que a lo mejor En unos proyectos Muy muy concretos O Los desarrolladores Más de JavaScript Pues entiendo Que estén encantados Con eso Pero porque Ahí hay una falta Muy fuerte De De CSS Yo no sabía Muy bien Qué hacer Con todo Con todo eso Entonces Vamos a poner Ya que tenemos Nuestras fuentes creadas Vamos a ponerlo Por aquí Fuentes de Fuentes de Fuentes de Y Va a poner una sonrisa Por Por ¿No? Ahí Que parece así Como más cariñoso Y esto está hecho también, a tope. Entonces vamos a ir haciendo los bloques de los post y vamos a ver cómo quedan. Esto ya no lo necesito, setting no lo necesito, eleventing no lo necesito y futer tampoco. Entonces... Últimamente digo muy bien entonces y acabo diciendo entonces, además me embuclo y digo más veces entonces todavía. Y digo entonces, entonces... Ah, no, pero esto es NJK, yo quiero los assets home post. Entonces en los home post tenemos el post y en algún momento va el título, que es este. Entonces le vamos a poner aquí el club de font y esto es Grid Title. Eso quiere decir que Grid Title en algún momento será más chiquitino y más grande. Perfecto. Y ya veremos cuando tenemos que decirle al destacado que lo tenga. Eso vamos a hacernos un home post. Lo voy a hacer como clase porque mañana a lo mejor quiero destacar otro por lo que sea. Y entonces lo que vamos a hacer es hacer un include MQ. Quiero un desktop. Y cuando esté en desktop, le vamos a asignar aquí. Si yo ahora selecciono todo esto y le doy a Commodore C, debería revisar. Luego lo ordeno todo. Es que ahora mismo si lo ordeno, me quita... O sea, tendría que ponerle... Tendría que ponerle esto para que no me lo borrase. Y hacer una así y ya me lo... Me lo deja todo ordenaico, ordenaico. Porque aquí hay tantísimo espacio. Si aquí con uno tiene de sobra y aquí hay que quitar el resto. Esto lo vamos a ponerle también. Home post. Vale. Ahora vamos a decirle a... A este vamos a poner... Vamos a ponerle rollo. Como no me acuerdo, esto es... CodePen. Yo entiendo que esto en CodePen hice pruebas... Buah, tengo que hacer login. CodePen. Oh, que mal. Aquí. En mı? Yo juraría. Esa es la de la línea ¿Y dónde está entonces El que yo hice del bloque? Igual no lo guardé Me muero Me muero 300 veces, pero venga No me acuerdo cuando probé esto ¿Cómo lo hice? Esto era... Esto es lo que yo empecé a buscar Esto era lo que quería Bendito navegador Bendito navegador Bendito historial Bendito todo Bendito benditito Venga, pues entonces Aquí no se rompe ninguno Así que vamos a hacerlo más chiquitico Para que se rompa Y a este mark Le vamos a aplicar esto Vale Y entonces ahora le vamos a decir Que tenga un padding De 5px A ver A ver como Vale Ahora quiero un padding De 5px Pero de 8px Por los lados Puedo ponerle menos Por ejemplo 4 Ahí se va a ver el truco Vale Entonces esto cuando lo haga grande Cuando lo haga grande Ahí no se va a ver Pero bueno Pero esto es un poco Pero esto es un poco Lo que quería Esto es un poco Lo que quería Lo que vamos a hacer es Y si le pongo 8 ¿Qué pasa? Y se acabó Y si le pongo Perfecto Vale Se ve un poco grande De todas maneras Ah joder ¿Por qué? Porque soy engañado Esto se lo queremos poner Al title Pero si no Esto igual va a heredar Lo que no tiene que heredar Creo No Pues entonces Quizá he hecho algo mal O sea Me parece demasiado tocho Y antes era como más chiquitino Entonces puede ser Que lo haya puesto mal 18, 27 Esto tiene 18 Esto va a tener 18 32 ¿Por qué? O sea U U U Gracias por ver el video. Puede que no lo esté aplicando. ¿Hay algo que está...? No, parece que no está funcionando. ¿Me está haciendo mal? ¿Hay algo que 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 está haciendo mal? Y ahora sí que se ve pequeñito. Correcto. Y ahora le tengo que poner esto al primer post. Que es este de aquí. Ya nos falta el H1. Esto ya está hecho, chato. El primer post que está aquí. Lo que le tengo que decir es que al... A ese no. A este. Voy a ponerlo un poco más grande porque debe estar costado muchísimo. Y le quiero poner otra condición. Quiero que él ponga esta clase. Sin el punto, claro. Y... ¿Será así o no será así? No me acuerdo. Quiero ponerlo y luego lo veo. Y se lo ha puesto. Se lo ha puesto. Entonces ahí está todo igual, pero cuando se hace grande... A lo mejor se tiene que hacer un poquito más grande. A ver. El eje. A lo mejor si pongo las cosas bien, pues funciona. Ahí está. Correcto. Entonces vamos a empezar a poner los separadores. Y vamos a empezar a poner los colores buenos. Y todos los... Y todos los... Y todos los rollos. Vale. Los separadores están puestos en su sitio. Correcto. Ahora, yo quiero que aparezca el color... Vale. Ah, sí. Pues yo le puedo poner el color aquí. Eso me parece bien. Eh... Dólar... Eh... El color... El amarillico. Si... Si no sale, pues se ve así. Y ahora le voy a quitar a estos los colores. A lo mejor... Al over le podría poner que hiciese alguna cosilla, ¿no? Pero... Como son enlace... Eh... Le vamos a decir a su majestad... Que eso lo tenemos aquí. Que vuelva a ser de color blanco. Vale. Aquí tenemos nuestro... Este le he puesto un display block y por eso el enlace lo ocupa todo. Es lo que hay que arreglar ahora. A ver... A ver... A ver... Un... Un flex. Entonces... A este... A esta criatura le vamos a poner un flex... Inline. Eso... No me acuerdo como se ponía. O sea... Sé como se pone. Lo que no sé es como se pone en moderno. Me voy a clicar al header... Y... No sé si esto era... Inline espacio flex. Y ahora ya no... Perfecto. Pero yo no sé si... Yo no sé... Yo no me acuerdo esto... El soporte que tiene. Esto es MDN... Display. Si no le pongo flex inline y... Y me quedo... Y me quedo tan... Tan pancho. Vale. Eh... Vale. Tal vez... De aquí... Aquí debería salir... De aquí debería salir... Eh... El soporte. Me estás diciendo que esto no lo soporta Croc. Me está contando... Me está contando... Contando... Que no lo soporta. ¿No? O sea... Se me hace un poco... Se me hace un poco duro que no lo soporte... Chrome. Eh... Pero esto tenemos flex inline... O inline flex... No me acuerdo... No me acuerdo... No me acuerdo cuál es... Si no es uno... Es el otro... Es el otro. Y este ya sé que lo va a soportar... Eh... No. Entonces... Vale. Entonces esto... Vamos a buscar aquí... Eh... Inline flex. Lo soporte a todo el mundo. Ya está. Pues le ponemos inline flex. No se puede poner en moderno. Pues no se pone en moderno. Ya. A ver... Es que si no se puede... No... Se puede. Vale. ¡Ah! ¡Maldito! Si le pongo el padding... Si le pongo el padding... Si le pongo el padding... Tengo que tocarle... El este... Porque si no... Se nota que es fin. Vale. Entonces en teoría... Esto me bajará... Que pereza... Que pereza... Como hago... Que si le pongo un display inline block... No... No me está... No me está respetando el margencillo. A ver... No me está respetando el margencillo. Le pongo... Y... Y si... Y si... A la locura... A la locura... Y si en vez de ponerle padding... Y le pongo. Si le ponía cuatro no quedaba bien, ¿no? Con cuatro no queda mal, ¿no? Se nota. Aún así con cuatro, el espaciado que hay aquí es ligeramente diferente, claro. Bueno, es 24 por 24, ¿no? Aunque sé que no son 24, pero claro, es ligeramente diferente a este. Vale. Le vamos a poner... Pero le vamos a poner cero por aquí. Ahora, lo que pasa es que el linehave debería ser un poquito más grande. El linehave debería ser 27 más 16. 27 más 10. Vamos a ponerle 37 a ver qué... No. Sí. Sí. Y si le pongo 18. Vale, pues lo del linehave no funciona. No pasa nada. O sea, era 27, ¿no? Eh... Y ya lo que tenemos que ver es qué diferencia hay entre un sitio y otro. Para ver cómo calcularlo. Para ver cómo calcularlo. Entonces, lo único que se me ocurre es hacer un pantallazo. Venirme a... A... Ahí no. Lo único que se me ocurre es... Hacer el pantallazo... Esto. A ver. A ver. Yo lo que quiero es poner... La versión de 320. Ya me podía dejar... Poner esto a uno, ¿eh? Vale, es que eso no lo puedo utilizar. Ahí me vale. Entonces quiero uno y quiero que me haga un pantalla. Y esto es lo que me voy a llevar aquí para intentar calcular cuánto cuánto estoy perdiendo porque no se me ocurre ahora mismo. Igual hay una forma guay, pero no se me ocurre ahora mismo como... Entonces, aquí debería haber 8. 8 por 8. 8 por 8. Pero cuando... Pero cuando... No quería hacer eso. Pero aquí hay 6. Yo le he puesto 5. Si lo único que se me ocurre... A ver cuánto mide esto. Esto tenía que medir 27. Y en lugar de... O sea, esto mide 27. 27 menos 32. Tiene 5 exactamente. Tiene... La diferencia son los 5 píxeles que yo le he puesto. Pero yo pensé que... Le pondría 5 píxeles por cada lado. Esto debería tener... Esto debería tener... Si mal no me equivoco, debería tener 27. Y si me voy aquí... El alto de línea que tiene que tener esto... Debería ser 27. 27. ¿Cuánto ocupa en realidad? Un poquito más. 32. Y yo le he puesto 5 píxeles. 5 por arriba y 5 por abajo. Entiendo que eso... No entiendo. No entiendo. Bueno. Funciona así. Pues... Lo que está poniendo es la mitad. Pues... Estoy intentando pensar cómo hacer esto de manera automática. Porque no quiero... Porque no quiero... Porque no quiero hacerlo... Porque no quiero tener que hacer un manual. Aunque solo sean dos medidas. Que realmente son 3. Vale, 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 vale. Y si aquí le digo que... Y si aquí le digo que nada de padding... Se mueve abajo, vale. A ver, que yo aquí le pongo un... Y le dejo el... Claro, no quiero hacer esto. Yo lo que quiero es ponerle el padding. Dos puntos... Vale, pero ahí tengo 3 píxeles de discordancia. Porque no puedo hacer que las palabras se rompan. Y si, si puedo hacer que las palabras se rompan. A ver, yo puedo... Yo puedo hacer... No, pero... Si hago un elemento de bloque. Se comporta como bloque. Y me lo va... Y me lo va... Me refiero. Si este mark... Le pongo un display block. Me va a hacer... Me va a hacer recuadro. Y le pongo un inline block. No me va a hacer recuadro igualmente. Y si le pongo un inline block. Esto es una macarrada, pero... Pero va... No tiene sentido. Le dejo el inline y las... Pues... Pues tengo que hacerle un ajustillo. ¿Una ranilla? Yo creo que este ajustillo es 2.5. Más o menos. Vale, pues entonces lo voy a llamar... Post title option. Y me lo voy a hacer en una variable. Y al menos los tengo controlados. ¿Por qué estrella? Pues ni idea. Vale. Entonces ahí no... Ahí no parece que se me rompa... Que se rompa nada. Voy a ver si puedo quitar esto. Vale. Vale. Y entiendo que ahí se notan los tres porque será otro tamaño. Pero como esto no va cambiando, mientras esté ahí, está en su sitio. El móvil se verá así. Pero esto... Pues a solucionarlo me gusta. Me gustaría darle una vuelta más. A lo mejor... Vale. Pues vamos a ver... Vamos a ver en tablet que hay que hacer. Que es a partir de aquí. Porque si lo pongo más grande... Ya solo el único que está más grande es este. Y ya lo objecionaremos. Entonces... Si yo hago... No quiero hacer captura ahí. Quiero abrir este y abrirlo... Por ejemplo, ahí está bien. Y quiero hacer una captura. Quiero ver que efectivamente son cinco que he puesto. Entiendo que van a servir para todo. Y vamos a pillar la captura de este. Y vamos a ver... Por qué hay... El número... El número es diferente. Aquí tenemos ocho. Y aquí tenemos... Nueve. Qué locura. Qué locura. Entonces... Lo vamos a... En vertical. Le vamos a enganchar este. Y ahora eso debería bajar. Un pixelillo de nada. Si vuelvo a hacer otra captura... Debería estar a ocho. Y si no, pues he hecho algo mal. Lo que pasa es que... Esto es como un poco de loser, ¿no? Me refiero... Desde el cariño. Ahora son diez. No lo entiendo. No lo entiendo, no lo entiendo muy bien. Si lo pongo dero. Lo va a tener que ser uno. No entiendo... O sea, que no me parece mal, pero no entiendo muy bien... No entiendo muy bien lo que... Lo que no... Lo que no está funcionando. O sea, entiendo por qué pasa. Porque es que el padding... Vale, pues tiene que ser dos. Puede ser que no en todo sea lo mismo. Pues algo he debido... Algo he debido hacer mal. Porque con dos... Con dos pensaba que sí que lo tenía. Y... Quizá me di mal. Esto es por el redondeo. Es que esto es por el redondeo. Porque realmente yo le pongo uno 3.5.5 por cada lado o algo así. Y no se debe aclarar bien del todo. Pues nada. No vaya a ser que funcione. Ya la primera. Esto. Ahí. Esto ya sí que tiene mejor pinta. Me duele poner... Me duele poner punto uno. Pero es que la verdad es que... No entiendo por qué aquí es diferente. Pero bueno. Esto habrá que ajustarlo de otra manera. Estoy súper poco orgulloso de esto. Pero súper poco. Voy a parar un minutito. Y voy pasillo arriba, pasillo abajo. A ver si se me ocurre. A ver si se me ocurre por qué. Vuelvo enseguida. Dejo la musiquilla pero paro la... Toda la musiquilla sino sobre todo lo que me tournaba. Teto es de un nuevo ritmo. No, no todo lo que le pongo uno... Toda la musiquilla pero por qué hay que borrarse. Toda la musiquilla del otro. Toda la musiquilla. Toda la musiquilla y sus que van Pastor. Toda la musiquilla. Toda la musiquilla debería perderte. Toda la musiquilla pero por tu lo que pasa. Toda la musiquillaذا no quiero exceedliner. Gracias por ver el video 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 Y vamos a ver qué pasa en un móvil ¿En un móvil estrechico? ¿En un móvil estrechico? ¿En un móvil estrechico? Ah, yo pensé que salía la música Supongo que saldrá la siguiente ¿En un móvil estrechico? ¿En un móvil estrechico? ¿En un móvil estrechico? Vale, con un móvil estrechico? No se ve el móvil estrechico... No se ve el móvil estrechico... ¿En un móvil estrechico? ¿En un móvil estrechico? Como que eso admite una cantidad Y fuera de esa cantidad... Pues... Pues ya no nos mola... Vale... Y si hago la letra más grande... Afecta el zoom y no está haciendo nada... No me parece... Vale... Vale... Pues ya tenemos... Eh... Lo que tenemos que decirles es que... Entre uno y otro estén separados... Bueno, eso se lo tenemos que decir aquí... En pequeño... Y aquí están separados... Lo que pasa es que tengo la... Tengo la... El color ese de rosilla... Que supongo que aquí me da igual, ¿no? Creo que ya lo puedo... Lo puedo quitar... Y esto tampoco lo necesito... Vale... Vale... Entonces vamos a hacer los separadores de... Vamos a hacer los separadores de año... Los separadores de año... El único que va a... El primero no tiene que aparecer... Eso lo vamos a... El primero no tiene que aparecer... Si lo vamos a quitar... O sea... Lo vamos a quitar... Se tiene que quedar... Lo que pasa... Lo vamos a poner así... Y entonces le vamos a decir... Que el primero... Tiene que ir teniendo... Padding... Padding diferente... Esto es... HomePost... Aquí... Esto tiene... Eh... Claro... Es que yo no le puedo poner un margin top aquí... O si... .24p... .24p... Se lo puedo poner... Entonces lo que vamos a hacer... No vamos a hacer esto... Pero vamos a decir que... Que... Que los HomePost... Van a tener... Eh... 24p... En este caso no van a ser... No van a ser... En este caso no van a ser 24p... Van a ser... Eh... A ver cuándo tienen aquí... Aquí se habrán roto algunas cosillas... No pasa nada... No las voy a arreglar... Luego ya otro día... Otro día las arreglo... Este tiene 16p... Este tiene 16p... Este tiene 24p... Aquí 24p... No le haría ningún... Ningún mal... Eh... Pero bueno... Vamos a ponerle 16p... Hasta Tablet... Y luego 24p... Pues a tope... Esto tiene... Por 2... Y luego tiene... Eh... A partir de... No... A partir de desktop... Eh... Tiene... Tiene... Aquí lo que pasa es que va a tener que tener... Eh... No lo sé... Esto lo tengo que ver... Por ahora parece... Por ahora parece... Por ahora parece bien... Claro, es que... Esto era para desktop... Es que aquí... Tiene buena pinta... Pero si que se nota un poquillo... Que es Findus... Pero no pasa nada... Voy a arreglar un poco... Sin que no sepa nada... Eh... Vamos a resetear esto... Vamos a resetear esto... Y a ponerlo... Correctamente... Vamos a resetear este... Y a ponerlo también... Correctamente... Eh... Otra vez... Que ha pasado... Un segundo... A ver... Esto es el calendario... Eh... Es tardico para esto... Eh... El lunes... A las once y media... Tengo que hacer yo el lunes a las once y media... Tengo que hacer yo el lunes a las once y media... Le pongo maybe... Y... Y... Y a correr... Porque el lunes... No tengo... No tengo... No tengo muy claro... Ah no... Es... Es mañana que tengo que... Mañana... Es pasado que tengo que ir a... A por las cortinas... Me compro las cortinas chupis... O sea... Una estela de cortinas chupis... Pero... El color que me gustaba no... Tarda a lo mejor un mes... Ya ves tú... Un mes más... Un mes menos... Eh... A veces como queda un poco igual... No... O no... Eso nunca... Eso nunca se sabe... A ver... Si hubo que esperar un mes para entrar en la cárcel... No es... No es lo mismo que esperar un mes para ganar... Para conseguir la cortina del color que quiere... Vale... Este está aquí... Este está aquí... Este no tengo ni idea de por qué se... Se resetea... Y este tampoco... Vale... Venga... Pues vamos a... Vamos a poner esto... Esto no tiene... Esto no tiene mucho... Mucho rollo... Pero... Esto sí que tiene un texto... Ah... Pero este... A ver... Lo ideal sería que el texto... Que... Aquí lo he puesto así... Pero lo ideal sería que este fuese... Un... Un... 2 de MD... A ver dónde está la escritura. Aquí me he saltado las cosas, pero bien. Y este debería ser un 2LG. Entonces, esto debería ser así. Así. Y a lo mejor debería ser más grande. Este también debería ser así y así. Y habría que ver el tamaño. Claro, esto lo tendría que hacer de nuevo. Hoy me da un poco de pereza, lo reconozco. Que aquí me hice esto. Pero realmente. Esto debería estar a 100, 162, 1, 2. Ahí está. Entonces, este lo que vamos a hacer es un detach. Vamos a ponerle a este el encabezado correcto. Que sería el MD. Vamos a poner esto así. Y ahora vamos a hacer esto lo suficientemente grande. ¿Cómo de grande? Podemos sumarle 16. Y entonces, este lo organizamos abajo. Y yo creo que se mantiene. Es que si le pongo solo 8. Y este y este lo pongo arriba y abajo. Bueno, también está bien. Este es el... No sé cómo, no sé cómo lo... Cómo lo he llamado. Vale. Pues este lo vamos a llamar. MD y vamos a ver si tenemos que hacer algún cambio. Yo creo que esto quede ahí, ahí. Eso está perfecto. Esto tiene que escalar. Tope. Y esto vamos a hacer comando K. Y ahora nos lo vamos a duplicar. Por aquí. 31, 30, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacerle un detach. Y a tope. Vamos a decirle que esto tiene que ser el estilo. El grande. A este le vamos a sumar 8. Vamos a ver si a la segunda lo conseguimos. Ahí está. Ahora este y este lo ponemos arriba y abajo. Venga. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, pues esto es... Este es el LG. Y entonces comando K y nos hacemos el... 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 Hacemos el componente. Para estos dos componentes. Este y este. Habrá que moverlos... Habrá que moverlos aquí. Ahí. Cuando nos vayamos aquí, dirá que hay que actualizarlo. Le damos a actualizar. Alguna cosa se puede romper. No pasa nada. O sea, sí que pasa, pero no pasa. Entonces, ahora... Esto lo vamos a arreglar un poquito. Este lo vamos a... Le vamos a hacer un reset. Y lo vamos a poner así. Tic, tic. Este, lo vamos a quitar de aquí. Y vamos a utilizar el... Y vamos a utilizar el nuevo. Que es el... El MD. Entonces. Lo vamos a poner... Aquí. Lo vamos a ordenar para allá. Tiene que estar a... Estos están a 16. Pues este tiene que estar a 16. Y está a 18. Pues dos más. Y es... Vale, perfecto. Entonces. Esta tiene que ser... Ocho más. Ocho más. Que son los que le hemos sumado. Pues ocho más. Este no se baja porque... Porque lo tengo... Lo tengo mal acostumbrado. A ver, vamos. Este y este tienen que estar los dos ahí. Y en el centro me parece bien. Cuando a este rollo le diga que tiene que sumar... Más ocho. Me lo va a bajar todo. Y ahora solo tengo que bajar estos, estos y estos. Ocho más. Y ya lo tengo. A 16 por aquí. A 16 por aquí. Perfecto. Ahora nos venimos aquí. Este también lo vamos a quitar. Aquí le vamos a tener que sumar... 16 más que ese. Debo asegurarme de que este está abajo y este también. Le vamos a... Uy. Le vamos a decir a esta criatura que sume... Más 16. Y ahora nos vamos a venir al LG, que es este. Y lo vamos a poner ahí. Entonces, esto lo podemos alinear allí. Esto está a 16 y a 16. Y ahora este lo vamos a traer aquí. Y ya tenemos nuestras criaturas. Está a 16, pero esto debería estar a 24. Este tiene que estar abajo del todo, que no lo estaba. Y este... Tiene que estar a 24. Perfecto. Entonces. Este y este tienen que estar a 24. Que son eso. Y este y este tienen que estar a 24. Que son eso y a 24. Perfecto. Vale. Pues vamos a... Vamos a engancharlo tal cual. Entonces vamos a hacernos... Esto tiene H2. Entonces vamos a hacernos el... Me da cosa hacerme el H2 y no hacerme el H1. Esto quizá no es... No es como lo más... No es como lo más emocionante. Pero igual es el momento de hacer... Al menos todo. O sea, solo tenemos tres. A lo mejor es el momento de hacer todo lo... Toda esta criatura. Yo lo siento porque lo estoy viendo. Que a lo mejor no es lo más... No es lo más... No es lo más emocionante del mundo. Pero bueno... Vamos... Vamos a ello porque esto es lo típico que... Se hace... Se hace... Esto es lo típico que se hace bola. Vale. A lo mejor esto es demasiado... Esto es demasiado... ¿Vale? Pues vamos a hacer el H1. Si... 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 Si luego esto... Si luego esto... Si luego esto es ser gigante. Cuanto... Cuanto antes se haga... Antes se acaba. Entonces vamos a ir a los Mixing y vamos a seguir haciendo... A seguir haciendo rollo. Vamos a copiar este, pero no copie. Es verdad, porque copiar no arregla nada, pero parece que ayuda, pero al final no ayuda tanto. Solo que curte, ¿no? Y este texto. Vale, entonces, empezamos. Esto tiene 500, que eso es medio. Pero medio. ¿Vale? 28 y 36. A tope. 36 y 51. Y estos son 48 y 73. Vale, pues ya tenemos el H1. Voy a ponerlo un poquito más grande porque no cabe. Y ahora nos vamos a hacer el H2. El H2 son estas tres criaturas, como tres soles. Son también 500. Estos son 22 y 33. Estos son 26 y 39. Y el otro son 32 y 48. Tampoco era tan pesado. Y aquí nos hacemos el H3. Y el H3 son estas tres criaturicas. Esto es 18 y 27. Estos son 22 y 33. Y estos son 28 y 42. Entonces ya tenemos los H1, los H2 y los H3. Pues lo vamos a marcar como hecho. Arrogar el enlace del H3 está hecho. Y aquí vamos a poner titular. H1, H2 y H3. Y voy a poner un emoji como de Star of Fire. A ver si me deja. ¿Esto no tiene un fuego por aquí en algún sitio? Vamos a poner el H3 en el ушo. Vamos a poner tres fuego. Entonces ahora vamos a hacer los separadores de los años. Y nos vamos a venir aquí y vamos a poner, eso está hecho, separadores de año. Son estos de aquí, entiendo que es el mismo que está ahí. Ahora mismo solo estamos haciendo lo de móvil, entonces luego ya iremos si es que tampoco hay prisa. Pero vamos a decir que tiene un borde de un píxel sólido del color de Athena. Hombre, me imaginaba que funcionase. En Mixing hay algo que he puesto mal. En la línea 120 había puesto una de más. Ahí tenemos el borde y ahora cómo vamos a hacer que esté hacia abajo. A ver, lo podríamos hacer con un flex. O poniéndole un paddy. Claro, lo que pasa es que eso no funciona así. Esto tiene 48, esto tiene 56 y este tiene 64. Y lo que queremos es que se alinee abajo y ya está. No es que me dé cosa ponerle flex, pero es que me da cosa ponerle flex. Es una cosa que no he utilizado. O sea, que el flex para mí todavía... Bueno, para mí. Pero yo llevo años usándolo, ¿no? Pero llevo muchísimos más años solucionando esto de otra manera, ¿no? Pues yo aquí le hubiese dado una altura, le hubiese puesto un posicionamiento y me hubiese quedado tan pancho. Entonces, no es que el flex no me parezca elegante, es que el otro me sale antes. Entonces, le vamos a decir... ¿Cuánto era? ¿Cuánto era ese? Era 48, ¿no? 48. Y le vamos a poner un margin button. Aquí vamos a tener dudas de bas КакP. Intase voy a meter. Si va a meter en calma The bien en calma Entonces voy a meter a cierta parte de Ay area con耐 por fondo. Este listo ya vas a poner una L Organiztera en la BPEZ. Ahora ya lo hacemos con practicado. Ya ha preparado. Todo todo es un replito y es muy importante que aquí nos gusta laación. y ahora le vamos a poner un pequeño padding para que no se note le vamos a poner un padding y ahora este otro de los casos es lo que sí que necesitaremos un box llevamos dos boxes tampoco ninguna locura y ahí tenemos el de 2022 ¿cómo evoluciona esto en el tiempo? pues primero para evolucionar en el tiempo esto necesita un include pon H2 y ya tiene las medidas que tenga que tener a lo mejor voy a ponerle 0 a ver si con el alto de línea quedase suficientemente bien correcto entonces ya no tenemos que ponerle unidades simplemente ponemos 0 a ver conforme se vaya haciendo más grande pues vamos a cambiarle el tamaño y le vamos a decir pues este es por 7 y este es por 8 en el de por 8 muy posiblemente tengamos que ponerle el margin button por 3 para eso para que vayan esos 24 ahí está estoy bastante contento aquí está quedando un poco esto es un poco lo que quería pero quiero ver cómo se ve me refiero cuando lo vea en el se ve un poco como esperaba sí vale pues yo creo que mañana bueno mañana no mañana no sé lo que va a ser en mi vida mañana o el fin de semana o la semana que viene o en algún momento de la vida me meteré con es que ahora no me apetece es un yo llamo Dora no me apetece o sea preferiría cenar algo y acostarme temprano hoy mi mamá y mi gato se ha ido para el salón enfadado y me da un poco de un poco de pereza so lo que vamos a hacer es dejarlo aquí ni tan mal y lo siguiente que hay que hacer esto será para esto será para mañana los separadores bueno los separadores de año ya están hechos los bloques de los podos y el cierre del dibujo los bloques de los podos van a tener van a ser la menca a lo mejor es lo que voy a hacer la semana que viene la idea la idea es organizarlo es organizarlo un poco así es decir en cada bloque sobre todo en cada bloque no en el primer bloque en los otros van a ir a a tal cual una una de las ideas es que en el que el bloque principal tenga una estructurilla y que los otros vayan pues listado 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 aquí estos listados son demasiado grandes a lo mejor a lo mejor estos tendrían que ir como estos de tres en tres en vez de que sean dos que sean tres porque aquí la imagen no se va a ver casi nada pero de primera me da igual porque ahora no se ve nada me refiero en lo que hay actualmente en lo que tengo actualmente subido no se ve ninguna imagen y y no y no se muere nadie ¿no? pero ¿qué me gustaría que pasase aquí? hacerlo un poco más pequeño a mí lo que me gustaría es que tener como varias plantillas de esto ¿no? pues para tablet tener tener varias posiciones tampoco tampoco esto tiene tantísimas variaciones pero tener tener varias posiciones y decir vale pues cuando cargue me va a pillar los foes que haya y me los va a ordenar a tope cuando el más sonrillo de esto funcione en condiciones pues ya pues ya pero mientras tanto que es algo como que entro pues lo pongo así entro otro día pues lo pongo de otra manera le doy a recargar 15 veces pues entonces veo veo el truco a lo mejor lo que podría hacer es no pero entonces tendría que poner alguna cookie o algo bueno podría tener configuraciones por día ¿no? en plan estas son 5 rotaciones ¿no? 5 rotaciones para una 5 rotaciones para otra pero eso es más adelante de primera lo voy a poner lo voy a poner al amor y seguramente cuando lo cuando escriba el post bueno lo pondré lo pondré a configuración por estilo ¿no? el primero el segundo el tercero el cuarto y luego todos los demás van igual y y lo de eso no lo quería que se viese y los demás abajo pues igual a lo mejor aquí pues me gustaría que alguno hiciese esto ¿no? que esto a lo mejor lo tengo que hacer eso es lo que me gustaría una primera aproximación sería tener unas de estas fijas ¿no? yo lo voy poniendo fijo y voy y voy encajando y digo vale pues pues de primera si solo hay si solo hay 4 o si solo hay 5 pues van pues van a verse así y si hay más pues se ven de esta otra manera aquí lo que pasa es que tengo 1, 2, 3, 4, 5 y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hay que a lo mejor estos dos en concreto sobrarían y tendríamos que decir ¿cuánto tiene esto? 184 menos 24 menos 24 son 160 entonces yo voy a mover esto hasta hasta donde tenga que ser eso lo tenía que haber hecho eso lo tenía que haber hecho bien y ahora esto le quito 160 menos 160 1, 2, 3, 4 y 5 claro para poder para para que tenga sentido ¿no? entonces en una fase en una fase 1 lo que voy a tener es una estructura fija y en una fase 2 veré cómo hacer que esto sea random ¿no? o bien los los cambios de o bien los cambios de no sé por qué quiero que que sea random me gustaría me gustaría que que fuese algo vivo ¿no? algo que cuando entrases pues pareciese diferente pero no no quiero hacer el truqui de cambiarlo de orden porque bueno no lo sé no lo sé no lo sé tengo tengo mucho que pensar pero bueno eso será la semana que viene o mañana no sé no tengo muy claro cómo cómo voy mañana y no sé cómo va a ir pasado y no sé cómo va a ir el otro y no sé las ganas que voy a tener también me gustaría jugar un rato o tengo un montón de cosas que leer bueno que me estoy liando muchas gracias por venir los que habéis ya dictado gracias por aguantar en estos zon los que no hayáis saludado saludar muchas gracias por venir me voy a sojar con mi gato a cenar algo y seguir y seguir un poco con con Verónica Mars que la estoy viendo que está en prime paro la música pongo el este despedirse con la banda con la banda del pueblo y y nos vamos a sopar que ya va chindo frío ¿no? ¿o qué? pero ahora no puedo mirar el gato que me responda porque se ha ido y una enfadita pues nada y y y y y y